¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien Bienvenidos a un capítulo más Hoy me encuentro con mi amigo Lobo En su taller ¿Qué onda amigo? Y vamos a hacerle una chambita a la MT-03 A la llamabaca Vamos a construirle una parrilla Porque la verdad es que no he encontrado alguna Que le quede bien Las originales son muy caras Vamos a usar el ingenio Pues esto lo vamos a hacer para llevarlos a la cuarta rodada Con suscriptores ¿Listo? Sí, pues va a quedar chingona Va a quedar chida También pasen a su canal del amigo Lobo Ya está abriendo su canal Sus tutoriales para hacerle el servicio a las Harley Davidson Que tenemos allá atrás oculta Vamos a empezar a darle a la MT-03 Lo que acabamos de hacer es sacar una plantilla Con este cachito de caja de galletas Y le vamos a cortar una placa con esta forma Para que esa va a ser el soporte de esta cosa Entonces ya tenemos una cortada Así más o menos va a quedar Todavía está calientita del corte Y vamos a sacar la otra Y vamos a empezar a moldear Hasta que quede bien puesta Y asentada Y vamos a seguir soldando y doblando tubos Esta es la que va a caer Entonces ya va empezando a agarrar un poco de forma esta cosa Ahora hay que moldear la pieza Para ir cuadrandola Bueno ya tenemos las dos primeras plaquitas Que es la primera parte de todo el proceso Y ya le pusimos los hoyitos Para que pasaran los tornillos Ya está perforado Ya sentó bien ¿no amigo? Ahora lo que sigue es doblar el material El redondo Que va a ser pues prácticamente la parrilla Entonces este es el primero que vamos a doblar ¡Suscríbete! Bueno así ya se ve La parrillita Muy similar a las que he visto en internet Igualita pero hecho en casa ¡Buro custom! ¡Buro custom amigos! Ya quedó la estructura de la parrilla de la MT-03 Hay que conseguirle unos tornillos que no se oxiden Pero esos fueron ya para ajustarla a la motocicleta Igual de este lado Y quedó bastante rígida Bien reforzada Lo único que falta hacer es darle una pequeña lijada Y después una pintada Por lo menos con latita de Comex o algo así Para que no se vaya a oxidar en la rodada Se quedó bien reforzada La voy a desmontar para darle una lijada Pintarla Con eso habrá quedado la chamba Ya está lista la parrilla para pintar Ya está lijada Ya la limpié también con gasolina Para quitarle los residuos de polvito De grasa que pudiera tener Voy a usar estos pequeños catálogos Que me vienen a tirar a mi casa Para empapelar el suelo Y no pintarlo más De como ya está La gente de Home Depot Sabrá que sus catálogos que imprime por millares Terminan siempre empapelando algún rin O alguna pieza metálica Envolviendo papayas o algo así Ya me traje el Kangong Para poderle dar más fácilmente Porque si con el dedito a la antigua Está más cansado Ya quedó lista la parrilla Ya está pintada Está ahí arriba secándose Pero antes de colocarla Voy a darle una lavada a la MT Porque como podrán darse cuenta Quedó llena de tierra De el viajecito De los viajecitos que estuve haciendo Toda esta semana A Sierra Esmeralda Entonces le voy a dar una lavada Y les voy a mostrar la parrilla ya puesta Listo Ya terminé la chamba Ya está puesta la parrilla Se ve muy bien Muy discreta Parece incluso como si fuera original Porque va con las líneas de la motocicleta De la llamabaca Ya solo falta ajustarle los tornillos Poner los tornillos Y estará lista La verdad es que nos ahorramos un billetote Gracias al amigo Lobo Con su dobladora Y su planta Para poder hacer esta parrilla Que quedó bastante bien Muy bien reforzada Y toda la cosa La vendura pues fue de lata Porque tuve que hacerlo express Ya mañana es la rodada Dada las circunstancias Vamos a dejarlo así Vamos a ver como reacciona Vamos a ver como reacciona Y ya cuando se empiece a descarapelar Pues ya la pintaré Mientras Ya está lista para la rodada Pues así quedó la parrilla Y como pueden ver Ya nos hizo un super parote Para traernos las cobijitas Y la casa de campaña Ahorita estamos esperando Para salir a la cuarta rodada Con suscriptores Pero eso lo van a ver Hasta el próximo video amigos Ya hicimos la última escala Para comprar En el 8 Ahora tenemos un pequeño problema Con la motocicleta del rulo Le mando un saludo a Alberto Arriaga Giovanni Biker Vixor Y por último a Brandon López Muchas gracias por seguir Las publicaciones de Facebook E Instagram Si te gustó este video No olvides dejar tu like Suscribirte al canal Si es la primera vez que lo visitas Y activar las notificaciones Picándole a la campanita Por mi parte es todo Como siempre nos vemos en el camino Y recuerden siempre rodar seguros Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!